¿Qué es la violencia política religiosa? Y el autor es Sergio García Magariño. Yo voy a hacer de simple telonero, porque en este caso confieso que aunque tengo más de dos generaciones por edad que tiene Sergio, es en esto mi maestro, como sociólogo político de la religión, y voy a ofrecer tres reflexiones muy breves. La primera, mi relación con Sergio. La segunda, algunos datos biográficos. Y la tercera, algunas de las claves que a mí me han servido para poder leer el libro con interés, con aprovechamiento y con aprendizaje. Lo primero, mi relación con Sergio tiene ya en torno a 10 o 12 años, en dos entornos o en dos ámbitos. Uno, el de la comunidad Baha'i, donde realmente nos conocimos, que dentro del grupo de ADIM, Asociación para el Diálogo Interreligioso en Madrid. Hemos organizado numerosos eventos y él ha sido uno de los más importantes apoyos de este encuentro. Y en segundo lugar, pues, numerosos eventos que él ha organizado sobre la violencia terrorista, sobre todo radicalizada en las religiones. Y en este tema me invitó en varias ocasiones para hacer un análisis de los fundamentalismos religiosos y de las respuestas políticas, éticas y religiosas o teológicas a estos fenómenos. Por lo que se refiere a su biografía, es ya muy extensa, a pesar de la juventud, él es doctor en Sociología, con una mención internacional, y es especialista en Educación y Desarrollo Social. Actualmente trabaja como profesor en la Universidad Pública de Navarra e investigador en un instituto que se llama el 1 Comunitas. He tenido la suerte de estar recientemente en ese instituto en un diálogo muy interesante con colegas, profesores y académicos del ámbito de la sociología. Sergio es cofundador y director del Instituto para el Conocimiento Global, Gobernanza y Desarrollo e investigador asociado del think tank Gobernanza, dirigido por Daniel Inerariti. Ahí hay precisamente uno de los libros últimos que acaba de publicar sobre la democracia. Él ha sido investigador visitante en la Universidad de Esses, profesor visitante en la Universidad, el Colex de Dublín, nombrado para el periodo de noviembre de 2021 a septiembre de 2023 en la Universidad de Cornell y profesor consultor en la Universidad NUR de Bolivia. Bueno, en relación con sus centros de interés, su trabajo e investigación, pues fundamentalmente se centra en el tema de este libro, que es el tema de la radicalización violenta, los mecanismos de buena gobernanza, la seguridad colectiva, el desarrollo social y económico y todas las cuestiones relacionadas con la sociología de la ciencia y la sociología de la religión. Ha publicado en torno a 75 artículos académicos y libros y colabora activamente en diferentes medios de comunicación. Recientemente ha sido seleccionado como uno de los 100 conferenciantes más destacados de España en la sección Nuevos Talentos para 2020 y 2021 y, bueno, una muestra de su producción puede verse en su página web o en la web de la Universidad Pública de Navarra. Claves para poder leer este libro de una manera muy sintética, ¿no? La primera clave es que se trata de una obra que tiene una primera parte de análisis teórico y metodológico. Lo que pretende es proporcionar un marco especulativo, explicativo, para comprender los fenómenos relacionados con la radicalización violenta, su prevención, su desradicalización y la violencia política en el ámbito de la religión. La segunda clave que me parece fundamental para poder entrar en profundidad en la lectura de este libro es profundizar en dos conceptos que no se suelen identificar a mi modo de ver correctamente si no es a través de los expertos en este tema, que son el fenómeno de la radicalización violenta y el concepto de religión. Lógicamente, el concepto de religión lo trata desde el punto de vista sociológico. Otra de las claves importantes para poder leer este libro es clarificar la confusión que puede existir en torno a esta expresión, radicalización violenta, radicalización violenta, que tiende a confundirse con otros conceptos y prácticas como polarización, extremismo, radicalización no violenta, etc. Igualmente, otra de las claves fundamentales para poder leer este libro con aprovechamiento y con aprendizaje es la idea que tiene de poner en diálogo la teoría que ha expuesto en la primera parte con una serie de fenómenos empíricos. Concretamente, analiza cinco fenómenos que yo creo que son especialmente relevantes en estos 40 o 50 años últimos, que son, por ejemplo, la violencia yihadista. Bueno, yihadista, tendríamos que matizar lo que es yihadismo, porque en realidad el concepto yihad nada tiene que ver con la violencia que se atribuye, que se llama yihadista, porque yihad es una palabra árabe que significa esfuerzo por la propia perfección. Lo que pasa es que luego se ha derivado en estos planteamientos de radicalización violenta. Otro de los fenómenos que analiza es la extrema derecha, violenta en Estados Unidos, el IRA, que él conoce muy bien porque ha tenido varias estancias en ese lugar, las FARC, por su presencia en Colombia durante cinco años, y ETA, que en buena medida no es solo por un problema político de 50 o 60 años, sino porque él es vasco y tiene una especial sensibilidad hacia él. Y luego, finalmente, pues la quinta clave sería cómo prevenir la radicalización y el desarrollo de cómo llevar a cabo la desradicalización a través de dos tipos de política. Él habla de políticas de integración y políticas de cohesión social. Me gustaría que desarrollara también un aspecto que creo que es importante en el libro, que es esa relación entre la pobreza socioeconómica, la discriminación étnica, religiosa y cultural y la radicalización. Es decir, cómo, si es un factor importante esta pobreza, o por el contrario, el fenómeno de la radicalización violenta no tiene por qué producirse solo innecesariamente en ámbitos de marginación o de discriminación. Y, finalmente, decir que el ámbito geopolítico en el que se mueve este libro es específicamente España, pero, al mismo tiempo, también abierto a un análisis de los diferentes fenómenos a nivel mundial. Mi valoración global, muy brevemente dicho. Primero, es un libro de amplia y profunda mirada. No es un libro estrecho, no es un libro esquemático, no es un libro unireccional, sino de una pluralidad de direcciones. Segundo, una explicación rigurosa de las bases religiosas de la radicalización, que no se suele trabajar con demasiada frecuencia. Tercero, la originalidad que yo percibo en el libro es, por el examen que hace tan riguroso, sobre los factores micro, meso y macro que contribuyen a este fenómeno. Y, luego, muy interesante para mí es que yo creo que satisface tanto las preocupaciones de las personas que se acercan al libro para tener una concepción teórica y metodológica sobre el tema, como para aquellas personas que están más interesadas en los casos concretos de radicalización violenta. Y, finalmente, pues doy mucha importancia a uno de los aspectos fundamentales para mí del libro, que es la educación para el desarrollo como prevención para la radicalización violenta por motivos religiosos. Esto es lo que me ha sugerido el libro, que he leído no al bies, sino con cierta profundidad. Incluso tuve la oportunidad de leerlo a mi vuelta de Pamplona, a uno de estos días cuando estuve compartiendo con él en el seminario de Colmunditas. Así que, nada, muy agradecido de nuevo a quienes habéis venido a acompañar a Sergio y él tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo, por la presentación tan generosa y a todas las que he venido a todos por sacar tiempo a estas horas y venir aquí dentro de la oferta tan amplia que siempre hay en Madrid. Juanjo no puede ser un telonero, y mucho menos mi telonero, pero agradezco la introducción y siempre que está uno a su lado pues tiene ganas de escucharle más. Pero en esta ocasión no va a ser así. Pero agradezco además la invitación a Metalibrería, a Belén, que ha estado ahí gestionando la presentación, siempre con mucha amabilidad. Así que gracias por abrir el espacio. Yo voy a presentar el libro centrándome en las tres partes que ha mencionado Juan José. La primera parte de fundamentos teóricos y metodológicos, la segunda parte de la empírica, con los casos específicos que ha analizado, y luego la tercera parte que tiene que ver, como decía, con la prevención de la radicalización y con la desradicalización. Pero antes me gustaría mencionar algunas cosas sobre el contexto del que surge el libro y para ello voy a elaborar sobre algunas de las ideas que ha dicho Juanjo. Así no voy a hablar solo del contenido del libro, porque el que lo lee ya sabe el contenido, sino que le cuento algunas otras cosas que pueden hacer la lectura más amena. Primero, el contexto. Yo desde hace años llevo, de cierta manera, me ha preocupado por dos cosas. Tanto por el rol de la religión en la sociedad moderna, como por los extremismos, el terrorismo, la polarización y la radicalización. Así que son los dos temas centrales del libro. En cuanto a la religión, me preocupan tres cosas. Aquí, Rafa, hay gente que sabe más que yo, seguro, de cada aspecto específico. Yo intento hacer como un coro de todas esas voces. En cuanto a la religión, me preocupan tres cosas. Una es la que decía Juanjo, que es que hay muchos problemas sociales actualmente que están vinculados a la religión. Lo segundo que me preocupa es que la secularización, que es una dimensión de la teoría más amplia de la modernidad, que creo que es una de las teorías más potentes que hay en las ciencias sociales, se ha tomado como algo inexorable, casi como si fuera algo deseable. Hablamos también de secularismo. Y eso ha hecho, que sería la tercera preocupación que tengo, que la capacidad para abordar fenómenos vinculados a la religión se haya reducido. ¿Por qué? Si parece que la religión va a desaparecer de la vida moderna, ¿por qué no vamos a preocuparle? Entonces, esto está haciendo que sea muy difícil abordar cuestiones que tienen que ver con los fenómenos inspirados en la religión. Fanatismos de inspiración religiosa, la extrema derecha, los debates sobre el aborto y muchas otras cuestiones donde siempre está vinculada la religión. En cuanto a por qué el tema, pues llevo años trabajando sobre el mismo. Al principio, simplemente, como decía Juanjo, organizando espacios para que distintas voces pudieran intercambiar ideas sobre el tema. En particular, con la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bajaídez de España, teníamos una línea específica sobre la radicalización, sobre todo a raíz de los atentados de Barcelona. Y a partir de ahí, pues con algunas universidades, con CEDEUR y Juan Carlos, con la misma Complutense, con la Universidad Camilo José Cela, el Departamento de Criminología, pues empezamos a organizar distintos foros donde traíamos expertos tratando de ver una mirada más amplia de la meramente policial, al fenómeno de la radicalización violenta. En 2019, fue cuando me trasladé a la Universidad Pública de Navarra, precisamente con un proyecto sobre radicalización violenta que tenía como objetivo desarrollar un índice territorial de radicalización violenta al que me voy a referir. Tiene que ver con lo que ha dicho Juanjo de la relación que existe entre la estructura económica de los barrios y la probabilidad de que surja un terrorista dentro de esos barrios. Y eso, en cierta manera, me hizo empaparme más de aquellos que estaban estudiando de manera más rigurosa el fenómeno de la radicalización violenta. En palabras de Newton, esta idea de subirse a los hombros de los gigantes, pues yo durante ese proyecto sobre todo pude analizar las grandes teorías que hay sobre la radicalización, los estudios, que intentan también tener datos empíricos de diferentes países. Y digamos que en el 2020, aproximadamente, ya había publicado dos libros sobre el tema, pero en realidad no tenía voz propia en los libros, sino que era una compilación, como decía, de las reflexiones de otros, sobre todo vinculadas a las jornadas o los estudios de verano. Con la Autónoma hicimos un curso de verano también sobre el tema. Y ahí surgió un poco la idea de, oye, cómo sería poder hacer una contribución a la explicación teórica de la radicalización entendiendo la teoría no como especulación filosófica, que es muy importante también, sino tratando de ver mecanismos causales que expliquen el por qué las personas terminan no solo justificando el uso de la violencia, sino dando el paso y eniéndose a grupos que justifican el uso de la violencia. Y en ese esfuerzo por tratar de encontrar una explicación, intenté acercarme al fenómeno de manera empírica con gente de diferentes países y distintas universidades. En particular, con la Universidad de Kent había un grupo específico que estaba estudiando en los distritos de Reino Unido esta correlación que decía Juanjo de la estructura económica de los distritos con los discursos de odio en esos distritos y la probabilidad de que apareciera algún terrorista, hicimos un proyecto conjunto con la Universidad Pública de Navarra para también hacer lo mismo en España. Entonces, adelanto una idea. Al principio, lo que se pensaba, al principio hace años, cuando se habla de terrorismo antes de los atentados de las Torres Gemelas, era que la pobreza era un predictor del terrorismo. De hecho, se asociaba la pobreza con terrorismo. Los atentados del 11 de septiembre y los que se han sucedido después, sobre todo en el mundo occidental, han mostrado que el perfil no es el que se planteaba. No es el de pobre con poca educación, sino que el perfil es muy diverso. Digamos que algunos investigadores dicen que no hay perfil. Los sociólogos sobre todo decimos que siempre hay perfil porque antes es la media. Hay que hacer medias y encuentras siempre el perfil. Pero digamos, es verdad que las características de los terroristas son muy diversas. Entonces, la explicación de la pobreza como predictor del terrorismo se puso en cuestión y se descartó. Entonces, en cambio, la gente de Kent, de la Universidad de Kent, decía que la pobreza sigue siendo un predictor. Pero no el nivel socioeconómico de la persona, sino el entorno en el que vive. Y entonces, fue que empezaron a hacer estudios empíricos y empezaron a observar que realmente existe covarianza, ni siquiera correlación, pero covarianza, que es que si el nivel socioeconómico de un barrio y ellos utilizan cuatro indicadores, no voy a centrarme demasiado, pero degradación medioambiental, nivel de ingresos, inversión pública en infraestructuras, hay cuatro parámetros que utilizan. Cuando eso se da, la probabilidad de que haya discursos de odio en ese lugar sube y la probabilidad de que aparezca algún terrorista que está encarcelado también sube. Entonces, digamos que la cuestión del nivel socioeconómico sigue siendo importante, pero de forma mucho más sofisticada que se pensaba. Eso también lo que hace es descriminalizar a las personas que además han tenido la mala suerte de tener un nivel socioeconómico menor. Pero sí que la estructura del barrio donde viven parece que es importante. Digamos, con la Universidad de Ken empezamos una línea, con la Universidad de Bérgamo también ellos tenían proyectos, sobre todo en las repúblicas soviéticas, tenían varios proyectos sobre prevención de la radicalización y empezamos a conversar sobre algunos casos, el caso de Bosnia, en Cornell, la Universidad de Cornell estuvo el verano, mes y medio, allá también había gente que estaba trabajando sobre todo en la extrema derecha, pero también otros grupos violentos, después me referiré a una anécdota sobre esa cuestión en Estados Unidos, lo mismo en Dublín, sobre todo el IRA, pero también me encontré en Irlanda, en mi instante por allá curiosamente un profesor que era colombiano y que había pasado tiempo con las FARC precisamente, pero de hecho acaba de regresar de nuevo sobre todo en la zona de disidencia de las FARC y además de ese contacto institucional pues desde la Universidad Pública Navarra pude establecer relaciones con yo creo la gente que más lo ha trabajado en España, siempre se le queda uno, muchos por fuera pero algunos de los que creo que lo habían analizado mejor empíricamente pues el equipo del Real Instituto Elcano un equipo de la Rey Juan Carlos también vinculado al Elcano diferente la Universidad de Granada y otro equipo muy potente asociaciones de víctimas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los servicios de inteligencia digamos que tuve la oportunidad de relacionarme con muchos actores relevantes y poder ver de primera mano algunos de los fenómenos que me han aproximado con distancia y en ese mismo contexto el gobierno de Navarra nos pidió un equipito que les ayudáramos a elaborar el primer plan de paz y convivencia tras el fin de la actividad torneista de él el gobierno vasco ya llevaba tiempo de hecho ahora está con el tercer plan Juanjo también participó en algunos de los seminarios que organizó el gobierno vasco con Demos Paz a quienes se encargaron precisamente los primeros borradores yo también he tenido la suerte de estar implicado con eso pero sobre todo en el plan de convivencia del país vasco sobre la prevención la sección que yo tenía encargada del plan de convivencia en el gobierno de Navarra la prevención precisamente de la radicalización y entonces bueno digamos todo eso junto con las visitas que hemos mencionado a Israel a Irlanda a Irlanda del norte etcétera junto con el hecho que soy que soy no solo de rentería he visto pues desde pequeñito todavía sueño de vez en cuando sueño que estoy en la plaza del pueblo y que por la derecha viene la Arzaina con las peloteras y por la izquierda vienen tirando piedras y yo tengo que elegir si me voy para la zona de la Arzaina me llaman español y después me tratan mal si me voy para el otro lado pues me la juego y tengo que escaparme corriendo el Arzaina esa ha sido mi infancia y también seguramente recordaréis un cóctel Molotov que se tiró a un coche de policía de la Arzaina y dos policías salieron en llamas y tuvieron que tirar a la ría de rentería que estaba contaminadísima y yo pues recuerdo a mis amigos que no eran no eran adversales tampoco tenían simpatía por la violencia pero reírse de la situación digamos había normalizado tanto el clima de violencia y entonces posteriormente esas experiencias vitales me han servido también como para ser más sensible al fenómeno en cuanto al libro solo quería quería centrar un poco en el contexto una última cosa se me olvidó es que también en Estados Unidos tuve la oportunidad de estar con un investigador que era el que gestionaba el archivo de los Black Panther los Pantera Negra un trabajo interesantísimo que estaba haciendo de recopilación porque la radicalización violenta tiene que ver con la justificación del uso de la violencia y unirse a un grupo que justifica el uso de la violencia puede ser de diferentes líneas ideológicas el libro en particular el libro tiene tres partes y ocho capítulos la primera parte tiene que ver con los fundamentos teóricos y metodológicos también tiene tres capítulos el primero de ellos lo que aborda es la dificultad que mencionaba de comprender y explicar los fenómenos sociales vinculados a la religión y ahí en cierta manera yo me aventuro a plantear un enfoque metodológico no se puede llamar ni una metodología pero sí como un enfoque una manera de aproximarse de aproximar a esos fenómenos que lo que planteo es que por un lado deben usarse las lógicas de la misma religión para explicar esos fenómenos porque el sentido que otorgan los actores a lo que hacen pues finalmente se bebe de las lógicas religiosas y por el otro lado pues hay que utilizar las categorías científicas para explicar es decir si vemos un atentado inspirado del Daesh o de Al Qaeda la tendencia había sido decir eso es la religión o lo contrario no eso no nada tiene que ver con la religión sino que es un fenómeno identitario es un fenómeno de intereses políticos mi planteamiento es que hay que mirar las dos cuestiones porque si no se puede ser efectivo en las políticas de prevención voy a poner un ejemplo hace años cuando Rubalcaba era ministro del interior hubo una jornada que reunió a los ministros de interior de Europa y me invitaron a mí a participar sobre prevención precisamente del terrorismo y no se me olvidará nunca se estaba hablando el ministro del interior de Francia hablando de las medidas policiales tan efectivas del Reino Unido también y había un profesor pakistaní de la Universidad Nacional de Islamabad que tenían acuerdos eran aliados de Europa en la política antiterrorista y él estaba muy indignado después de la jornada yo fui a guiarle por Madrid estar un rato con él y él decía mira estoy muy indignado porque esta gente está hablando de políticas antiterroristas sin entender el sentido que otorga la gente a lo que está haciendo entonces ponía el ejemplo mira los escáneres corporales que en aquel entonces era como la medida estrella que se iba a introducir en los aeropuertos dice los escáneres corporales a la gente musulmana lo que está haciendo es incrementar la sensación de agravio de persecución no se está respetando el cuerpo el cuerpo es sagrado sobre todo cuando son las mujeres y esto está haciendo que los agentes de radicalización tengan más argumentos para poder captar entonces toda esa idea de que hay que tener en cuenta las lógicas de la religión para explicar el fenómeno tiene que ver con eso de ver cuál es el sentido que le da la gente a lo que hace lo mismo con Oliver Roy en Fran Oliver Roy decía mira esa gente que atenta no es religiosa porque bebe fuma va a las discotecas pero cuando tú le preguntabas las entrevistas que hay a las personas que han sido encarceladas aunque estuvieran bebiendo y fumando dicen que tenía una profunda convicción religiosa entonces negar que hay una inspiración no tiene que ver con la religión diciendo que hay que hacer eso pero sí internamente hay una especie de convicción y utiliza las lógicas normalmente además tergiversadas de algún supuesto líder religioso que justifica el uso de la violencia desde algunos fragmentos descontextualizados de sus textos en resumen una mirada que tiene en cuenta las lógicas de la religión y una mirada que introduce las categorías científicas para poder explicar el fenómeno el segundo capítulo lo que hace de esa primera parte es una especie de estado del arte sobre el terrorismo del Daesh y de Al Qaeda como dice Juanjo un debate al final uno tiene que apostar por algo normalmente los que trabajan eso pues hablan de radicalización islamista a mí no me gustaba porque me parecía que estaba más vinculada con el Islam todavía el islamismo político pues no todos los islamismos políticos justifican el uso de la violencia solo uno de los múltiples que hay entonces no sabía bien cómo llamarle al final el terrorismo yihadista pero de nuevo como bien decía Juanjo está lleno está cargado hay todo algunos dicen que se justifique que estás utilizando algo inapropiado para justificar el terrorismo claro bueno lo que intento hacer es un estado del arte de la cuestión con los datos empíricos que tenemos sobre España y precisamente con un marco explicativo que yo lo llamo laxo porque no explica los mecanismos sino simplemente la idea de que para poder entender el atentado que se produce en Madrid o que se produce en Barcelona se deben tener en cuenta tres niveles explicativos el macro no se puede entender el atentado de Madrid de Atocha sin una perspectiva macro que tiene en cuenta que hay una organización terrorista de Al Qaeda existe o no se pueden entender los atentados que se producen en el Congo o en Nigeria y que dicen hacerlo en nombre del Daesh sin tener en cuenta las dos guerras de Irak de Afganistán el vacío de poder que se ha generado ya y la emergencia del Daesh sin eso no existe ese atentado digamos el nivel macro es importante lo mismo el conflicto palestino-israelí sirve de legitimación del discurso de los agentes de radicalización por lo tanto lo macro importa lo meso también lo meso tiene que ver con el nivel intermedio el grupo aquí el real instituto del Cano siempre plantea hay dos factores ellos hablan de dos factores el agente de radicalización para el caso de España en España toda la gente que ha sido acusada de terrorismo o que ha muerto siempre ha habido un agente de radicalización o sea alguien que lo captó no ha sido él solo o ella sola por internet sino ha habido alguien que se le ha aproximado paulatinamente y el segundo elemento que plantea el real instituto del Cano es el grupo y siempre hay en el caso español los datos que tenemos de las historias de vida y demás siempre había algún familiar algún vecino o algún amigo previamente radicalizado entonces el elemento meso también es muy importante y el último es el elemento micro también las motivaciones digamos el que se une no siempre aduce las mismas motivaciones se suele hablar de cuatro o cinco motivaciones hay algunas que son motivaciones racionales instrumentales que es que sobre todo las élites las élites de los grupos terroristas piensan que esa es la estrategia más efectiva para que un grupo minoritario pueda ganar y ahí tenemos la diferencia entre Al-Qaeda y el Estado Islámico Al-Qaeda plantea una estrategia de lucha reticular descentralizada para poder ir conquistando territorio y luego unirse en lo que ellos plantean la gran huma internacional el Estado Islámico plantea otra estrategia militar que es que mejor conquistar primero un territorio pequeño ir expandiéndose poblatinamente ir generando esa huma digamos que hay un elemento algunos que es racional instrumental que es que este es el mejor método para los fines que tenemos otra gente tiene que ver con motivaciones emocionales con el agravio las emociones pueden ser diversas hay gente que se mueve por el agravio la sensación de indignación profunda y otra gente tiene que ver con la fascinación misma por la violencia o la búsqueda de sentido o de algo exótico incluso en el caso por ejemplo de algunas mujeres sobre todo que se fueron a Siria planteaba la idea de una aventura intentar encontrar algo interesante pero lo mismo pasa también con otros hombres sobre todo en sociedades donde la secularización ha hecho que se pierda bastante sentido a veces hace que ese tipo de motivación no es solo este el factor motivacional identitario digamos que hay diferentes motivaciones no hay solo una motivación y a veces se combinan todas ellas para la misma persona no es una sola los tres niveles explican es el segundo capítulo del libro y el tercer capítulo yo diría que el tercer capítulo a nivel teórico es la quinta esencia del libro lo que se plantea es una revisión de las grandes teorías explicativas de la radicalización y por otro lado una explicación propia que luego me referiré a la explicación propia que hago en el libro y que se centra fundamentalmente en dos mecanismos la estructura moral del comportamiento después diré que es y una comunidad de propósito de sentido a la que se integra la gente y luego la propuesta digamos que el otro capítulo la segunda parte ya entra en lo empírico la primera parte entra en lo metodológico y en lo teórico de las dos cuestiones como entender los fenómenos sociales vinculados a la religión y en particular como se produce la radicalización violenta y en la segunda parte lo que hace es poner en diálogo esas reflexiones teóricas y metodológicas con casos y hay dos capítulos hay un capítulo que lo que hace es tomar diferentes tipos de radicalización violenta en distintos países y aplica la teoría esbozada en el capítulo 3 sobre cómo se produce la radicalización violenta y el capítulo siguiente el capítulo 5 lo que hace es toma un fenómeno social que aparentemente no tiene nada que ver con la religión que es el modelo expansionista económico de Silicon Valley y lo que se hace es aplicar las reflexiones teóricas y metodológicas sobre cómo abordar fenómenos sociales vinculados a la religión para desenmascarar pues algunos discursos de legitimación de la expansión económica que los sociólogos de la religión plantean que tiene un carácter semisagrado y toda una narrativa pseudo religiosa alrededor del proyecto expansionista de Silicon Valley entonces el capítulo lo que hace es tratar de aplicar esas claves que planteó en el primer capítulo del libro sobre cómo abordar fenómenos sociales vinculados con la religión la tercera parte la tercera parte del libro como decía se centra en la prevención de la radicalización y en la desradicalización la prevención tiene que ver con impedir que las personas se unan a un grupo religioso como hacerlo y la segunda parte lo que se llama la desradicalización es algo muy difícil que es personas que ya se habían unido a un grupo terrorista y han ejercido la violencia con fines políticos cómo hacer que haya una vuelta atrás que si la radicalización violenta supone utilizando un tipo ideal de Max Weber nunca se va a dar como lo ve aquí pero idealmente digamos una persona con un comportamiento normal que no justifica el uso de la violencia va acercándose hacia otro comportamiento que no solo justifica el uso de la violencia sino que la ejerce y por el otro lado en cierta manera la desradicaliza hace lo que supone es la vuelta atrás una persona que ya está implicada profundamente en el ejercicio de la violencia con fines políticos cómo puede dar marcha atrás para finalmente reinsertarse en la sociedad y volver a ese comportamiento normalizado entonces digamos la tercera parte se centra en esas cuestiones y tiene tres capítulos ¿cuántos capítulos tendría que dar? entonces el primer capítulo de la tercera parte lo que plantea es que necesitamos indicadores la cuestión de los indicadores es un tema clásico de las ciencias sociales y lo que hago es examinar dos tipos de indicadores el primero que desgrano es el que he mencionado al principio que tiene que ver con el proyecto que teníamos en la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Kent que es un índice territorial que predida más o menos cuál es la probabilidad de que haya un terrorista y que cometa un atentado en un barrio en un barrio específicamente digamos ahí lo que se observa es esa covaría entonces lo que hacemos es desglosar cuáles son los parámetros y aplicarlos al caso al caso de Reino Unido específicamente y en ese capítulo se colabora mucho con Margarita Bellioso que es una profesora de la Universidad de Kent aunque ella es italiana y el segundo tipo de indicador que se aborda en el capítulo tiene que ver con un proyecto nacional que tenemos entre la Universidad de Oviedo de la Universidad de Navarra sobre la relación entre tecnología y guerra entonces un apartado de ese proyecto tiene que ver precisamente con lograr un índice territorial que tenga en cuenta los diferentes factores que confluyen dentro de un territorio de nuevo de una localidad este indicador tiene que ver con una localidad cómo lograr que haya tener en cuenta los diferentes factores cuantificarlo y generar un sistema que eso todavía no está lo mencioné en las limitaciones un sistema a través de precisamente tecnología inteligente artificial y para eso pues nos ayudan ingenieros y gente del ámbito de la estadística para captar datos del Big Data hay muchos datos que están abiertos y que se pueden conseguir pero no se hace porque no se tiene la capacidad de captarlos es verdad y por qué es tan importante ese tipo de indicadores y el uso de un sistema para captar los datos de manera automática pues porque muchos de los datos sobre terrorismo están blindados porque las las leyes nacionales con mucha razón protegen a las personas pero eso hace que sea muy difícil entrar entonces para este segundo indicador además de tener el proyecto nacional Smart Work se llama Guerra Inteligente lo que hemos hecho es un acuerdo con instituciones penitenciarias entonces la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias entonces nos ha proporcionado una base de datos relativamente amplia sobre las personas acusadas de terrorismo desde 1980 hasta 2021 que es cuando nos dieron la base de datos entonces de ahí estamos intentando pues también utilizar esos datos para hacer correlaciones es un tema que todavía no está acabado pero que vemos mucho potencia otro de los elementos del acuerdo que hicimos con instituciones penitenciarias es entrevistar gente en la cárcel que haya sido acusada de terrorismo está siendo muy difícil obviamente porque necesitamos que sean personas que hayan ejercido la violencia y que estén arrepentidas y que encima quieran colaborar quieran hablar y no es fácil hay un profesor de la UNED Ángel Gómez también con quien hemos establecido alguna relación que tiene un proyecto grande tiene una beca de estas de la Unión Europea Advanced Grant 5 millones de euros para poder hacer eso precisamente en instituciones de 50 países y aquí en España ha intentado pero también se le ha hecho muy difícil llegar a personas arrepentidas nosotros lo que hemos hecho ahora es al ver la dificultad tenemos un estudiante de doctorado que aquí en Madrid ha intentado ir a algunas prisiones pero es muy complicado entonces lo que estamos haciendo es explorar la vía en Anclares tenemos allá el memorial de víctimas de terrorismo está en Vitoria aunque es una institución nacional pero está en Vitoria y están muy conectados a la vía en Anclares que es la vía que se abrió con el gobierno para dar algunas excepciones a aquellas personas acusadas de terrorismo que pertenecían a ETA que se arrepintían entonces tenemos ahí un pequeño nicho pero todavía pues hasta el año que viene no vamos a poder emprender las entrevistas la idea es testar la teoría a la luz de las entrevistas que tengamos con ellos apenas ahora pues hemos tenido acceso a entrevistas que han hecho que han hecho otros bueno el segundo el segundo capítulo de la tercera parte abunda sobre lo que he denominado el giro hacia la resiliencia de las políticas de prevención de la radicalización que es un enfoque que me parece muy prometedor y que surge de la universidad de Briege en Amsterdam hay un grupo allá muy potente que tiene un instituto igual que nosotros en la universidad pública tenemos y comunitas el instituto de investigación social avanzada ellos tienen allá instituto for society society resilience o algo así le llaman instituto para la resiliencia social entonces lo que ellos plantean es que las políticas de prevención lo que deberían hacer es crear comunidades especialmente cohesionadas que se vuelvan más o menos impermeables a las influencias de los agentes de radicalización así que esto es un hecho que más o menos se da por sentado que siempre hay un agente incluso en aquellos casos que hay radicalización online que son muy pocos en el contexto europeo son muy pocos hay algunos pero muy pocos la idea de lobo solitario cuando rascas un poco sobre la superficie ves que siempre hay una red incluso dentro del ámbito digital siempre parece que hay una red entonces digamos si creas comunidades cohesionadas donde los individuos están bien integrados en todo sentido parece que es mucho más difícil que la gente que está integrada en esas comunidades se radicalice y hay como una línea muy prometedora y ellos también plantean la idea que a mí también la he adoptado que el cultivo de competencias científicas y el cultivo de competencias religiosas incluso la alfabetización religiosa hace que los individuos sean mucho menos vulnerables a los agentes de radicalización ¿por qué? porque no tiene que ver tanto con el nivel educativo sino con la capacidad de discriminar fuentes y con el conocimiento previo de la religión aquellos que son que tienen más conocimiento de la religión son menos vulnerables porque como vos sabéis muy bien y vosotros seguramente también las religiones no justifican el uso de la violencia sino que normalmente los grupos terroristas que se inspiran en alguna religión lo que hacen es coger fragmentos descontextualizados para justificar algo que la mayor parte de la comunidad no justifica por lo tanto quienes están bien profundos en esa religión son mucho más resilientes también individualmente y luego la cuestión de la comunidad el tercer capítulo de la tercera parte lo que hace es explorar algunos programas de prevención específicos y en particular tomo un programa de Colombia hay una fundación allá con la que yo he colaborado mucho con los 4 o 5 años que viví se llama FUNDAEC Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias entonces FUNDAEC es una organización para el desarrollo tiene una universidad que llaman Universidad Rural que lo que hace es tratar de promover procesos de educación y desarrollo en entornos pequeños sistematizar los aprendizajes entonces aunque es una organización para el desarrollo se basa más o menos en los dos mecanismos que yo planteo en el libro que explican la radicalización violenta que es la estructura moral como digo que es y la creación de comunidades entonces FUNDAEC nunca había evaluado los resultados de sus programas en prevención de la violencia y prevención del crimen sino que estaba acostumbrado a evaluar el impacto de los programas sobre todo en el ámbito económico de los egresados aquí Jesús Vizcana que es economista lo sabe muy bien la evaluación de impacto lo que hace es ver un programa que impacto tiene en toda la población en territorio la evaluación de resultados lo que hace es ver la influencia que tiene un programa sobre un grupo normalmente de egresados ese programa en relación a un grupo control de las mismas características sociodemográficas entonces el año el 2000 al final de 2021 y mediados de 2022 lo que hicimos con un grupo de la UNESA de Gerona y un grupo de la UNESA Pública Navarra es colaborar con FUNDAEC para hacer una evaluación de resultados en una zona indígena del norte de Colombia de Córdoba en cinco ámbitos prosperidad familiar relaciones interculturales compromiso cívico prevención actitud perdón hacia el crimen y actitud hacia la violencia y entonces se observó que había diferencias significativas entre los 100 egresados de esa zona y otras 100 personas que tomamos en grupo control luego lo que hicimos fue entrevistas a una muestra de esas 100 personas para ver si había mecanismos explicativos de por qué la gente que pasa por esos programas finalmente tiene mayor prosperidad tiene actitudes hacia la violencia de mayor intolerancia intolerancia hacia la violencia que no quiero tener violencia y también de mayor rechazo hacia el crimen y entonces vimos que algunos de los elementos que están planteados en el libro estaban presentes allá y después mencionaré entonces ese capítulo se centra mucho en esa experiencia para poner en diálogo de nuevo la teoría ya no con la radicalización violenta sino con la prevención de la violencia y el crimen y bueno ahora voy a terminar con algunas reflexiones sobre la teoría de nuevo vale perfecto entonces la teoría central explicativa del libro sobre la radicalización violenta si uno analiza las teorías que existen para explicar la radicalización violenta ve que es un ámbito interesantísimo y muy rico yo desde que me empecé a aproximar a ellas vi que había algunas lagunas algunos vacíos por ejemplo las primeras teorías lo que planteaban es que es una pirámide o unos escalones la persona digamos de un comportamiento normal después empieza a simpatizar con una causa después empieza a relacionar con gente que está implicada en esa causa después lo que hace es empezar a justificar el uso de la violencia hasta que finalmente empieza a hacer pequeñas acciones con el grupo terrorista captación financiación etcétera y acaba uniéndose a la organización digamos unas teorías tienen que ver con escalones o pirámides que era mira en una sociedad tenemos la base en la que tiene que haber simpatizantes de los simpatizantes algunos que justifican después hay otros digamos que las teorías piramidales y escalonadas no explicaban el hecho de que solamente un porcentaje minúsculo de las personas que justifican el uso de la violencia la ejercen después de hecho si fuera significativo ese porcentaje aunque sea un 0,5% el mundo sería un problema estaríamos casi todos muertos es un porcentaje ínfimo entonces ¿por qué? la pregunta oye ¿qué hace que de los que justifican finalmente hay algunos que den el paso y muchísimos otros que no y entonces empiezan a surgir teorías más sofisticadas como que hay una doble pirámide que el pensamiento se radicaliza por un lado y el comportamiento por otro y que un proceso no conduce necesariamente al otro digamos las teorías prevalentes planteaban esa idea de que son dos procesos diferentes y que el hecho que tú justifiques el uso de la violencia no significa que la vayas a ejercer sino que hay que explicar el comportamiento violento por otras claves luego surgen pues algunos autores que ya intentan dar respuesta a ese vacío entonces hay un modelo que llaman el modelo ABC que llaman el corrector de la actitud y del comportamiento que intentan explicar pues todos los casos todos los casos posibles y lo mismo ocurre con algunos que dicen mira eso es un puzzle hay otros que dicen el puzzle de la radicalización hay ideologías hay entornos habilitantes hay redes hay agravios hay gente que se tendrá solo en la cuestión de los agravios hay un libro reciente de Oxford University Press que ha sido escrito por que fue asesor principal en materia de contraterrorismo del gobierno de Holanda un tipo estupendo que se llama agravios agravios plantea que el agravio es elemento central explicación digamos a mí no me convencía ninguna de esas cosas porque en los casos empíricos siempre había algo que se escapaba entonces lo que intento plantear es que hay algunos elementos hay convicciones las convicciones fuertes pueden ser el eslabón que conecta el pensamiento y la acción no tiene que ver con el conocimiento de la ideología de la religión sino la convicción fuerte puede ser un eslabón el control social interiorizado puede ser un mecanismo protectorio la gente que tiene menos que perder es más propensa también a tener comportamientos que rompen que rompen la norma y digamos que sean algunas ideas vagas y un poco yo inspirado en el libro de Howard Becker sobre la desviación y la trayectoria del fumador de marihuana que me gusta mucho lo que plantea es que bueno aquí tiene que haber algo psicosocial que explica que las personas puedan justificar y entonces ahí es donde planteo la idea de que hay dos grandes mecanismos el primero de la comunidad de propósito vemos que la persona se inserta dentro de un grupo y si estás fuera del grupo si estás digamos la triple marginación que se llama la familia desestructurada no estás vinculado a una comunidad ni a una religión estás fuera de la sociedad sin trabajo etcétera hace que la vulnerabilidad sea más alta por lo tanto la comunidad el proceso inverso el estar bien integrado dentro de una familia dentro de una comunidad religiosa de la sociedad trabajo idioma etcétera hace que estés mucho más protegido esto conecta mucho con la idea del giro hacia la resiliencia de la universidad de Briggs y lo segundo tiene que ver con la estructura moral los psicólogos sociales plantean que nuestro comportamiento viene condicionado por algo abstracto que se domina la estructura moral y lo que es es una entidad que combina cuatro componentes principales uno son los conceptos o las convicciones todos tenemos conceptos o convicciones algunas más fuertes otras más débiles pero luego también están los patrones o pautas de comportamiento de sentimiento y de pensamiento que eso siempre es heredado tiene que ver con el proceso de socialización luego también otro tercer componente son las competencias emocionales gente que es más paciente menos paciente tiene mayor capacidad para controlar su agresividad menos las competencias de control emocional y luego también tiene que ver el cuarto digamos componente tiene que ver con el lenguaje tener porque el lenguaje hace que tengas mayor o menor capacidad de prever las consecuencias de tus acciones las diferentes posibles consecuencias de tus acciones digamos la estructura tiene que ver con esos cuatro componentes y entonces la explicación teórica lo que se plantea es que las cuatro entran en interacción entonces por ejemplo una persona que tiene convicciones muy fuertes de que hay que usar la violencia si no ha tenido un entorno en el que la violencia está muy presente lo tiene muy difícil para finalmente ejercerla aunque quiera ¿por qué? porque hay convicción pero la pauta de comportamiento que ha adquirido siempre va a notar y decir el caso más más sencillo es jamás le has pegado a nadie pues meterte a un grupo terrorista para poder atentar es sumamente difícil aunque estés convencido estás convencida de ella lo mismo con las competencias de control emocional tú puedes tener convicciones débiles unas pautas de comportamiento heredadas bueno puede ser que ha habido algo de violencia no muchísima pero si no tienes competencias de control emocional enseguida te nervas el hecho de que la persona sea capaz de controlar el odio la indignación hace que sea mucho más fácil salir y luego está la cuestión del lenguaje el hecho de tener el lenguaje tiene que ver también con lo que decíamos de las competencias científicas y religiosas te permite ante una situación determinada anticipar y prever las consecuencias tengo un problema me uno un grupo terrorista o no hago este tipo de acciones puede ocurrirme esto puede ocurrirme lo otro puede ocurrirme estas cuestiones entonces lo que hago es en el libro poner en diálogo tanto la comunidad de propósito como los componentes de la estructura moral ante los diferentes casos y los diferentes los diferentes perfiles y ya algunas anécdotas sobre esa cuestión de los casos casos de Estados Unidos que quería mencionaros mis mil setecientos grupos que justifican el uso de la violencia y que están armados en el libro aborda un poquito cuáles son cuál es su tipología pero digamos ahí una bomba de elogería cuando vemos la toma del Capitolio es simplemente la punta del iceberg de algo que lleva décadas gestanos el caso ruso es interesantísimo la mayoría de aquellos que atentan en Rusia proceden de lugares muy específicos y han tenido experiencias de criminalidad pequeña en su infancia y vienen de gimnasios de artes marciales una cosa curiosa que es central en el caso de Rusia de cada caso hay algunas anécdotas pero hay cosas en común que tienen que ver con la estructura moral y con el comportamiento y luego hay otra cuestión también que abordan el libro que tiene que ver con algo tan básico como la disponibilidad biográfica ¿qué quiere decir eso? que la juventud es mucho más propensa para la radicalidad no porque la juventud lo propicie sino porque el hecho de que durante la juventud no haya cargas haya más tiempo libre hace que la militancia tanto en organizaciones constructivas como en organizaciones que pueden tener fines relacionados con la violencia sea muchísimo más fácil y ya termino las limitaciones del libro además vemos que a las 8 es 8 y 1 el libro tiene algunas limitaciones o por lo menos son avenidas para futura reflexión una claro es que no abordó la radicalización de las organizaciones esto es algo que en Cornell sobre todo en Estados Unidos ahí estuve Sidney Tarro que fue quien me acogió es experto en movimientos sociales y Kenneth Roberts ellos planteaban que sería muy importante enriquecer las investigaciones con el enfoque de las organizaciones hay un autor judío con quien estaba en relación recientemente tiene un libro también muy importante sobre las dinámicas de la radicalización dynamics of radicalization que plantea una teoría extraordinaria que la pone en diálogo también con varios casos sobre como las organizaciones también se radicalizaron en función de factores contextuales en el libro lo abordo de manera muy 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 tangencial otra limitación es que se necesitan más datos empíricos y más entrevistas como decía es difícil penetrar en ese mundo espero que con la opción de la vía en anclares pues se enriquezcan otra tercera limitación tiene que ver con la comparación de programas en Europa y en Estados Unidos bueno en otros países de prevención y desradicalización y ese es un ámbito débil en general ¿por qué? porque se hace muy poca evaluación de la efectividad de los programas entre otras cosas porque metodológicamente es muy complicado en algunos casos sonados es el caso en Bélgica Austria y en Reino Unido gente que parecía que eran los símbolos de la efectividad de sus programas de radicalización fueron los que luego atentaron pero hay ahí un área de trabajo de comparación de programas y evaluación de la efectividad y por último el indicador al que me refería los indicados tanto el de la estructura social y económica de los barrios como el territorial de radicalización pues la idea es que todavía se puedan desarrollar un poquito más esperamos que el año próximo lo hagamos así que espero sin más haber un poco despertado el interés el estilo intentado que sea divulgativo para llegar a todos los niveles y creo que es importante eso porque es un tema que nos concierne a todos así que muchas gracias bueno habréis podido comprobar que se han verificado en esta intervención mis valoraciones globales hablaba primero de un libro de amplia y profunda mirada no creo que admita discusión segundo una rigurosa exploración de las bases religiosas de la radicalización este punto quizás ha sido menos desarrollado el tercero lo de la originalidad en el examen de los factores meso micro y macro del fenómeno y finalmente creo que se puede decir que quienes estamos aquí hoy reunidos con Sergio podemos responder a distintas inquietudes unas inquietudes más teóricas y metodológicas creo que las ha satisfecho sobradamente y en otros casos problemas concretos a los que él se ha referido con una claridad extraordinaria así que Sergio me has dejado en muy buen lugar porque creo que se ha confirmado aquellas percepciones que yo tenía del libro y nada muy agradecido y creo que ha dado pistas suficientes para que tengamos ahora un diálogo abierto no necesariamente solo con preguntas sino también con observaciones sugerencias y propuestas ¿Se puede empezar? Sí Es que es el nombre por favor José Antonio Ruiz soy profesor en la confantense y colega de sociología bueno hay muchas cosas que me interesan pero quizá te quería plantear una yo he trabajado un poco el efecto boomerang desde la sociología la comunicación como de vez en cuando queremos transmitir un mensaje y lo que ocurre es lo contrario no es que no funcione el mensaje sino que ocurre lo contrario esto en los programas de prevención de droga me parece que ha ocurrido muchas veces se han retirado programas porque vamos al instituto le contamos a los chavales que mira la droga muy mala con policía tal los chavales salen al patio y dicen que no sabe dónde se vende qué tonto eres tal y al cabo de seis meses se consume más droga esto es un caso paradigmático pero también ocurre en violencia a mí me parece que las campañas contra la violencia de género en parte pueden tener sus problemas porque seguimos haciendo campaña y un enorme consenso social que esto es tremendo injustificable y mantenemos unos niveles de asesinatos en torno a 70 50 40 al año en España etc o sea no logramos curvar en todo pienso que algo así puede pasar en no enfocar o sea diría lo que tú planteas me parece que es una línea de salida esto es decir creo que los programas antiviolencia deben focalizarse en la muy minoría que acaba radicalizándose porque a ese grupo anterior si sigo con el tipo ideal de la pirámide le vienen muy mal las campañas masivas porque les genera agravios les estigmatiza no sé si compartes esta mirada si si por supuesto de hecho según estamos hablando hay tres líneas de reflexión una es la criminología esta la teoría del etiquetado no tiene que ver pero cuando tú manifiestas una idea sobre alguien el comportamiento normalmente ocurre en esa dirección en el ámbito del deporte todavía es como más directo el efecto pigmalión las expectativas que se hacen el entrenador del deportista en la primera semana se cumple porque es que hay alguien que va a Real Madrid y es un cafre y de repente se va al Manchester y es una estrella tiene mucho que ver con eso luego en el animal social también un texto clásico de psicología social se plantea en Estados Unidos que siempre pues es como el experimento el lugar más de experimentación hay datos muchísimos del efecto que se produce sobre tipos de criminalidad cuando el día anterior en los programas de máxima audiencia aparecían violaciones agresiones etcétera pero por último lo último es que hay un antropólogo vasco que fue el director del instituto de estudios vascos de la Universidad de Nevada que está al lado de California durante muchos casi 30 años que él está seguro yo no estoy tan seguro como él pero tiene un texto ahora mismo que se llama muerte desde Las Vegas está haciendo alusión a la película él analiza por ejemplo él fue uno de los primeros antropólogos que hizo etnografía sobre ETA estuvo con la gente de ETA y luego decidió salirse porque pensaba que sin querer estaba legitimando también el discurso de justificación de la violencia él hizo ahora ha hecho un trabajo muy importante sobre los cazas que llama cazas pilotos de drones que están en Nevada en la base militar de Nevada que operan por todo el mundo con impunidad y entonces él plantea en el libro el otro día vino también lo invitamos a la UNA está convencido que el terrorismo por lo menos el que tiene que ver con Estados Unidos es el producto de las políticas antiterroristas entonces él trata de evidenciar con datos empíricos cómo se producen y además el epílogo del libro es una obra de arte él coge dos individuos que son casi iguales en su historia familiar el origen inmigrante y muestra cómo uno Obama llega a ser presidente de los Estados Unidos eran casi iguales la misma educación y el otro precisamente por las políticas antiterroristas un individuo que jamás había justificado el uso de la violencia estaba en contra era colaborador de las políticas antiterroristas a medida que las políticas antiterroristas iban volviéndose más fuertes él se iba se iba viendo se iba viendo obligado a responder pero ni siquiera usaba la violencia pero al final toda la política antiterrorista buscaba un terrorista la hipótesis que plantea en el libro va en esa dirección y tiene muchos datos sobre eso como el terrorismo sobre todo del DAES y Al-Qaeda responden gran parte a las políticas antiterroristas de Estados Unidos más intervenciones Yo, por ahí mi nombre es Guillermo soy alumno de Chilapael de Sociedad de la Relicción en la Universidad de la Sociedad y precisamente tenía una duda porque estoy intentando apuntar un poco más el estudio de la identidad y esa parte que proponías como sistema antirradicalización de intentar apuntar al grupo intentar hacer un grupo personal un punto porque uno de los principales indicadores de la identidad al fin y al cabo es ellos contra nosotros es decir al fin y al cabo yo me identifico por lo que no por lo que veo en los demás que yo no soy por lo tanto estaba pensando que si entre la parte de la religión si podría ser una especie de la religión para que sea más difícil identificar con los otros y con el grupo que me parece que uno de los fructuales sistemas de radicalización sobre todo por el tema de la cuando no te sientes parte de un grupo cuando te ves completamente dejado fuera cuando ves por ejemplo el serotipo y mira que llega un país que no es bien recibido de que no encaja de ninguna manera y al final termina encajando con los suyos y termina junto con los suyos y por lo tanto que se integra en otro país ¿crees que es un sistema que podría entrar dentro de estas métricas de identidad para hacer referencia a todos los que tienen identidad y para por lo tanto que no hubiera salirse de ello? Sí, sí, sí estoy convencido de que esas salvo en el caso de los judíos ultraortodoxos de lo que yo puedo estudiar y aquí Itana Lamy que es el autor judío que mencionaba tiene muchos datos al respecto salvo en ese caso que son grupos bastante grandes pero endogánímicos cerrados etcétera entonces ahí sí que parece que es un predictor de la violencia ahí surgen terroristas salvo en ese caso en el resto de casos que incluso Cachemir digamos yo he analizado diferentes países desde Cachemira en la India pues hasta Colombia el resto normalmente las personas que no están integradas en una comunidad son las que son vulnerables y los grupos a los que se unen son precisamente grupos que son pequeños por eso un poco la idea es que incluso la comunidad religiosa es un elemento fundamental aquellos que vienen de otro país encuentran una religión y se unen a ella están más protegidos en la mayor parte de los casos que esas comunidades están también socializadas aceptan las normas de la sociedad en la que conviven los valores democráticos etcétera entonces sin duda alguna y luego la cuestión de la identidad en confrontación con otros también pues esto hay algunos autores que plantean que puede que no sea siempre así también la identidad es con quien te identificas pero suponiendo que si es así que siempre es contra algo también se puede crear la identidad en un grupo que es contra algún mal igual que hay contra los opresores puede ser contra la radicalización contra la violencia contra la injusticia contra la pobreza entonces vemos que eso con lo que tú te confrontas y así te identificas con el grupo puede ser aspectos negativos entonces el grupo finalmente tiene una identidad saludable sí soy soy el departamento de la universidad concluyente bueno primero todo el libro es una joya una organización porque creo que es el propósito que señalabas de hacer explícito lo complejo para más estar en un momento muy sencillo que es realmente la oportunidad que se va a dar todas las páginas y me surgían muchísimas preguntas de la lectura y quiero escucharte y me encantaba cómo analizabas el contexto de la circularización cómo vas a ser de proceso a de ser muy claramente y muy brillantemente y claro y esto desde la mirada como ciudadano también me plantea muchas preguntas la primera pregunta es en ese contacto que has tenido también con tres fuerzas por el ciudad del estado o inteligencia hasta qué punto esa doble lógica que tú planteas del análisis pero también tener en cuenta las lógicas religiosas que puede haber detrás de la radicalización son tenidas en tu opinión por parte de nuestras autoridades y de los cuerpos de parte cultural del estado en España esta es una pregunta que me supea a mí como y luego a nivel sociológico me pareció muy interesante la propuesta muy potente de la cultura moral y la comunidad de sentido la comunidad de propósito y cuando ibas desagrando ya es que no quieres hacer un perfil pero que tampoco renuncia a su perfil es la tensión de toda la obra y toda la presentación me gustaría preguntarte por otros perfiles que participan en estos grupos pero que hay mucha importancia por ejemplo el radicalizador y la diferencia con el radicalizador y cómo se puede llegar también desde la propuesta que no es nada por la parte siempre tenías gracias gracias a ti un placer tú sabes más de esto las autoridades es que como la sociología no puede admitir una generalización sobre las autoridades ¿por qué? porque por ejemplo en un caso el CITCO el Centro de Inteligencia de Contra el Terrorismo es el crimen organizado me relaciono con varias personas algunas son sensibles y otras son totalmente insensibles con el CNI me ha pasado igual hay gente que es súper sensible entonces que no tiene idea hay unos reduccionismos burdos entonces no no me atrevo a decir lo que sí que he observado si dices puedes hacer alguna generalización es que oscila la cuestión entre utilizar la religión como factor explicativo de la violencia no como factor protector que yo creo que es más factor protector puede ser más factor protector entonces hay gente que se centra en eso entonces todo es lo que sea Islam cristianismo o aquellos que dicen que no que no nada tiene que ver con la religión es una cuestión identitaria de inmigración de integración económica etcétera esa es la dicotomía que observo es raro encontrar gente que aborde las dos cuestiones al mismo tiempo en cuanto a los agentes de radicalización es un tema que también me aproxima un poquito pero se tiene que analizar más yo antes de los que conocía siempre hay gente previamente radicalizada pero curiosamente hay agentes de radicalización por ejemplo en el contexto colombiano pero también en el contexto del DAES y de Alcada en Europa que es gente que no está radical o sea digamos que el perfil de alguien religioso radicalizado no está ni siquiera alguien que es comunista en el caso de las FARC y el ELN no hay gente que está a sueldo para eso es como que es un criminal sí ¿por qué? porque decide operar al margen de la ley pero convicción sobre la lucha política del grupo al que pertenece no digamos que hay casos curiosos y eso los que lo analizan muy bien son Jorgen estos que decía del modelo ABC Attitude and Behavioral Correctness los que intentan un modelo muy interesante analizan casos de diferentes partes del mundo con muchos muchos datos y observan eso entonces ellos dicen ¿hay radicalización violenta? bueno sí hay aunque con poca convicción porque decir que un agente de radicalización o sea alguien que se dedica a captar a otros y no está radicalizado es difícil creer eso entonces dices sí pero de manera distinta el que lo hace a sueldo está radicalizado pero diferente al que lo hace por convicción profunda y lo mismo pasa con otros digamos en el caso judío de nuevo es una cosa interesantilla porque son muy buenos ellos manejando datos entonces analizan tanto terroristas judíos que operan contra la Palestina como suicidas palestinas sobre todo entonces hay algunos que tienen toda una teoría e intentan mostrarlo incluso en el caso palestino hay una cuestión evolutiva que el comportamiento uno diría que el suicidio es un comportamiento antievolutivo ¿por qué? porque si te matas dejas de pero ellos plantean que la probabilidad de que como cuando te suicidas de dar un salario normalmente a tu familia en un entorno de poco trabajo en el que es muy difícil salir adelante el atentado a suicidio puede ser un comportamiento adaptativo entonces son cuestiones con muchos muchos matices que requieren más 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 esto así hola gracias por la presentación del libro me ha resultado muy interesante me escuchan muchísimas preguntas pero sobre todo creo que la exposición y la investigación que he realizado de algunos de estos grupos terroristas se centra precisamente en el impacto que tienen en sociedades occidentales o sociedades democráticas como son las nuestras quería saber también si esos indicadores de radicalización de violencia y de finalmente de terrorismo serían los mismos en otros países o estados que no son democráticos si se puede no sé haber una similitud también con incluso terrorismo de estado con conflictos que son bueno ya enquistados a nivel internacional y queremos que la violencia pues se comete contra sus propios ciudadanos y ciudadanas y la gente aprende o vive en la práctica de la violencia y efectivamente la concepción misma de la violencia si viene del opresor o del oprimido si también la has estudiado en en esta investigación o te ha surgido también algunas no sé controversias a la hora de presentar resultados con los tres conceptos que trabajas en el libro si o sea yo aspiro aspiro que no digo que lo haga aspiro a encontrar una teoría general aspiro una teoría general cuanto más general mejor pero también cuanto si haces una generación es mucho más fácil que estés equivocado entonces he sido cauteloso por un lado he intentado mirar siempre casos antes de hacer la propuesta teórica y luego he testado los casos perdón he testado la teoría con casos y los casos son la mayoría occidentales a excepción podríamos decir Rusia caso ruso el caso de Cachemira en la India solo ese y el caso que lo mismo hay la gente que dice que es occidente Israel Palestina son los tres casos que no son occidentales que miran entonces se aplica en el resto de casos no lo sé digamos que mi inclinación es a pensar que sí pero no estoy seguro en absoluto porque hay que mirar cada caso para ver si confluyen y lo segundo que plantea es el terrorismo de estado digamos que no lo he mirado tan directamente de hecho hay un profesor argentino que vino hacia una estancia de la Unión República de Navarra y una de las cosas que veíamos al establecer un diálogo es que claro en Argentina y lo mismo pasa en Chile cuando se habla de terrorismo se habla del estado aquí no tanto no tanto pero ahí hay una conexión automática de terrorismo con terrorismo de estado entonces al principio por ejemplo con nuestro grupo la comunicación era difícil pero no porque tuvimos problemas porque cada uno está hablando de cosas diferentes ahora hemos hecho un artículo conjunto sobre un análisis comparativo de la concepción de terrorismo en Argentina y la concepción de terrorismo en España cogiendo además luego dos planes de prevención de terrorismo una en Catamarca que es una zona de Argentina y otra en Navarra el plan nuestro entonces uno ve que la concepción de terrorismo es diferente y también que el papel de las víctimas que es otra de las cosas que hemos mirado es distinto en ambos contextos pero yo no me he centrado en eso sino más bien la adhesión a organizaciones que se consideran terroristas aunque es un concepto contestado las FARC y el LN grupos guerrilleros ETA por ejemplo en Francia durante mucho tiempo en Le Monde Diplomatique se hablaba de ejecuciones de ejecuciones todo el mundo sabe que quien ejecuta es el ejército de cierta manera el concepto de terrorismo es un concepto contestado que tiene que ver con el reconocimiento de ese grupo como una cosa u otra en Estados Unidos por ejemplo los Proud Boys que es uno de esos grupos que yo he mirado de los 1700 es una asociación allá Canadá considera los Proud Boys un grupo terrorista Canadá que es una arma no pueden entrar entonces digamos hay un elemento siempre de contestación de si es algo terrorismo o no yo me he centrado en las organizaciones que hay consenso más o menos que es un grupo terrorista pero no el Estado ¿alguna intervención más? pues yo aprovecharía este silencio para decir una hacer una reflexión a mí me parece que hay un concepto que hemos dado por bueno sin analizarlo críticamente en las sociedades modernas que es el concepto de secularización creo que es verdad que hay un proceso de secularización pero existen también contrapruebas que demuestran que ese proceso de secularización no ha llegado a los términos que considerábamos que eran ¿no? ¿por qué? bueno pues porque estamos asistiendo al retorno de las religiones ¿no? y ese retorno tiene dos momentos o dos niveles o dos etapas el retorno de las religiones desde una perspectiva de diálogo interreligioso e intercultural que lo que pretende es recuperar los valores éticos originarios de las religiones y otra parte también otra vertiente es precisamente el despertar de las religiones en grupos integristas fundamentalistas fanáticos y claro yo creo que ahí en esos fenómenos es donde se refuerza de manera especial los discursos de odio que desembocan en prácticas violentas ¿no? entonces por eso a mí me parece que habría que incorporar en este análisis no sólo el fenómeno o el factor de secularización sino el retorno de las religiones desde una perspectiva fundamentalista y ahí es donde se da realmente el caldo de cultivo para una radicalización y esa radicalización lleva a legitimar la violencia ¿no? por ejemplo ahora mismo en España dentro de la iglesia católica pues los últimos estudios demuestran empíricamente que hay 12 obispos que apoyan totalmente los planteamientos políticos y religiosos de Vox 12 ¿no? bueno pues imaginaos lo que eso supone dentro de las comunidades religiosas que están regidas por esos obispos ¿no? y lo mismo cabe decir en el ámbito de los de los fundamentalismos evangélicos ¿no? bueno esa es la percepción que quería hacer no sé si quieres comentar el tema de la secularización es un tema fascinante a mí me gusta mucho el análisis que hace Casanova que es muy conocido aquí José Casanova entonces él plantea que la secularización en realidad tiene tres dimensiones que solamente se ha tenido en cuenta una cuando decimos que el mundo se ha secularizado con la modernidad nos referimos a solo una o dos de las dimensiones que él plantea dice que hay tres cosas diferentes por un lado las sociedades modernas experimentan una diferenciación funcional la religión se separa del estado antes estaba junta ahora se separa es una esfera autónoma eso parece que se ha producido en casi todas partes no en todas pero en casi todas partes los que abogan por un estado islamista por un estado democristiano digamos que plantearían otra cosa un estado hindú otra cosa un estado judío no están ahí pero la mayoría ha ido en esa luego hay un segundo proceso que es racionalización de la vida pública la secularización tiene que ver con el reemplazo del pensamiento mágico supersticioso por el pensamiento científico técnico racional otra cosa que se ha expandido bastante y luego otra otra cuestión otro tercero tiene que ver con la la deslealtad o la falta de creencia la deslealtad con las instituciones religiones la falta de creencia entonces Casanova lo que hace es como tiene acceso a datos a nivel mundial por su conexión sobre todo con instituciones universitarias vinculadas a Georgetown lo que muestra es que los datos también la encuesta mundial de valores etcétera muestra que la gente que dice ser religiosa en el mundo ha crecido o sea ha crecido es verdad que el porcentaje se ha reducido un poco pero ha crecido porque la población del mundo ha crecido la idea de que la gente ha abandonado la religión por lo menos en las preguntas más sofisticadas que se hacen ahora que no es eres católico sino crees en Dios etcétera pues parece que el número no está en alto y las otras proteas sí entonces el planeta que por ejemplo Estados Unidos que se dice que es postsecular dice que nunca ha sido secular en realidad si uno tiene en cuenta todo eso porque nunca ha habido desrealtad hacia la religión y además la ideología de Estados Unidos está muy conectada con esa fusión que hicieron entre judaísmo protestantismo y catolicismo que es como si fuera el sustrato ideológico religioso del país entonces todo lo que decimos sobre la secularización mucho tiene que ver con una aceptación acrítica de la teoría de la secularización pero es mucho más compleja de lo que sí, sí, sí pero bueno es un tema a observar y luego encima se da lo que dice Juanjo que es otra cosa que es que además de eso que ya solamente la lealtad hacia la religión pues parece que no ha habido tanta deslealtad como se piensa encima surgen grupos es verdad excepcionales pequeños pero que movilizan haciendo muchísimo ruido que son fundamentalistas inspirador de la religión y además muchos justifican el uso de la violencia además de lo otro entonces ahí tenemos ese universo actualmente por eso es que desarrollar la alfabetización de religios o la capacidad de analizar fenómenos vinculados con la religión parece que es muy relevante bueno pues vemos así así perdón si ya breve porque tenemos que terminar hay grupos violentas en el mundo el motivo de el motivo de violencia solo es que no es económico nada más por ejemplo un grupo de Wagner en Rusia y también todas personas que están relacionadas con son terapicantes las definiciones de terrorismo siempre deben o sea no hay consenso sobre qué es el terrorismo pero hay consenso en algunas cosas una es que el terrorismo tiene que ver con el uso de la violencia con fines políticos otra cosa es que además se utilicen redes de criminalidad narcotráfico captación etcétera ilegales pero el terrorismo siempre tiene que ver con acción colectiva con fines políticos entonces si vemos otra cosa que un grupo que se mueve solo con fines económicos aunque usa el crimen aunque usa la violencia quiere decir no llamaríamos por lo menos de la comunidad científica terrorismo llamamos una organización criminal y analizaría su modus operandi el uso de la violencia pero hablaríamos de otro fenómeno que no es terrorismo por esa especificación teórica por lo menos con la que yo me siento más identificado bueno pues hemos asistido a una clase de expertina dialogada enormemente enriquetedora a mí me ha resultado tan gratificante o más que la lectura del libro pero claro todo lo que nos ha expuesto Sergio lo tenemos ahora que digerir y la mejor forma de digerirlo yo ya tengo más tengo un recorrido más largo que el vuestro es conseguir el libro y que además lo firma encantado y profundizar sobre todas estas cuestiones así que gracias Sergio gracias a todos vosotros y vosotras aquí tenéis vuestra casa que es la casa de la filosofía y la casa del diálogo intercultural muchas gracias gracias